Hola a todos, soy Gnamo Rune, es físico de Gnamo, escrituras, cinematografías, y creo que nos va a hablar de Gnamo, cinematografía, y lo va a ser en inglés. Hola a todos, soy Gnamo, soy Gnamo, soy Gnamo, y soy Gnamo y Gnamo. Hola a todos. que me interesa, y que me interesa, que me interesa, que me interesa. Me interesa, así como esta. Así que quiero linear los aspectos más importantes que tengo que considerar. Y el primero que me interesa es la educación y la escuela. Estaba aprendiendo mucho de lo que me interesa. Lo que me interesa, que no me interesa, que no me interesa. Es interesante que ahora en España, usaba las lenguas en mi vida. Lo que me interesa, era la naturaleza, la física, la semestría, y también la sport. Pero aún no me interesa. Lo que me interesa, me interesa. Lo que me interesa, me interesa. Probablemente también porque todo esto social media era mucho. Había los teléfonos de la locura, que no me interesa, que me interesa. Y que me interesa, me interesa, y cosas como esto. Me interesa, me interesa. Entonces, lo que me interesa. Pero, la razón por la que me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. 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 People. Soy, yo. Just continue, coloredando por el ful. Me interesa. Y eso Crunch. USSR. No, yo. Yo, que no, lo que sea. Me interesa. Estamos usando micrófonos, micrófonos, y estamos tratando de hacer videos de nanoparticos que están en líquidos. Para eso, tenemos un pequeño aquarium que se puede ver en Wikipedia. Y estamos tratando de hacer videos de su comportamiento para resolver relevantes preguntas, en medicina, etc. Y para terminar, tenemos un video que se puede ver que el micrófonos de nanoparticos se han cambiado la composición del líquido. Y espero que nos ayuden a responder preguntas relacionadas a medicina, pero también a otras preguntas. Y para darles una idea, las particulares que se pueden ver, son tamaños de la fútbol, como la fútbol, se relacionan a la fútbol, o a la fútbol, o a la fútbol que se vive en. Y a las dimensiones que son realmente difíciles de entender. Y con esto, quiero decir, voy a dejar de cerrar y volver a cerrar a la fútbol de la fútbol. Y con esto, gracias por su atención y nos vemos en el próximo. Gracias.